Con las manos en el aire Con las manos en el aire Sube a palma, todo el mundo a palma Si otra que trajo que a la nena la destaca Con las manos en el aire Sube, fube Con las manos en el aire Sube a palma, todo el mundo a palma Si otra que trajo que a la nena la destaca Música La cola llena, la que la que queda, lleva qualche llocos y monoclastia Traje, traje, traqueteo Traje, traje, traqueteo Va, 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 va Ya, 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 ya Edebalo 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 En el palo Con las manos en el aire Sube, sube Con las manos en el aire Sube, sube Chico calma, todo el mundo palma Chico trajeteo que a la nena la destaca Con las manos en el aire Sube, sube Con las manos en el aire Sube, sube Chico calma, todo el mundo palma Chico trajeteo que a la nena la destaca ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien!